Recuerdo aquel día con terror Tenía dos años Nunca he sentido un dolor tan intenso Me lo hizo mi abuela Con un trozo de cristal Y casi muero de sangrada Intenté oponerme Pero me dijeron que no podría casarme ni tener hijos Poco tiempo después me casaron con un hombre Treinta años mayor que yo Todavía tengo secuelas físicas y psicológicas Durante las relaciones sexuales Solo siento dolor y rabia Mi hermana murió La mutilación genital femenina Es una de las expresiones más radicales y crueles De la violencia de género No está motivada por razones culturales o religiosas Su objetivo real es controlar el cuerpo de la mujer y su sexualidad Más de 200 millones de mujeres y niñas Vivimos hoy con las juguelas de la mutilación genital femenina En lo que ha durado este vídeo Diez niñas más han sido mutiladas Lo que le hacen a una Nos lo hacen a todas